Y el tercero de los tres distinguidos de esta promoción es... Iriarte José Antonio. Les digo lo que aquí ya todos saben de sobra. Y es que yo nací en un cuerpo equivocado. Y que hoy no me graduo de maestro, sino... Sino de maestra. La maestra Sheila Mercedes Iriarte, que es como me llamo a partir de hoy. Sheila, yo... Ay, Dios te lo entiendo. Ay, no sabes cuánto necesitaba ver. Se adelantó el niño Jesús. Qué espectacular, tía. No me van a decir lo de la conspiradera, la cosa. Con que me den lo mío de lo de la cava de estos años y con lo que me tiene de allá. Sí, claro que sí, mi departamento Vargas. Pida por esa boquita, no jodas. A ti te jode que mis amigos estén aquí con tus hijos, ¿verdad? Pero no que vean a este huevón pegándole a la mujer. O a ti rascado sin trabajar. O que vivan en este chiquero donde nadie es capaz de arreglar una posteta, ¿verdad? Así ya llegaste, Sheila, ya llegaste. Llegó Sheila. La verga, qué mariquerón, qué asco. ¡No bailes! Aparte, maricón, peluquera. Mi primer sueldo. ¿Cómo presenta uno a un docente de nombre José Iriarte y llega una mujer? ¿Y dónde iban a sacar la plata para la vida? Porque fíjate finalmente a quien has preferido siempre tú, a tus hombres. Porque hoy yo soy la mamá más hortara y más orgullosa de este planeta. Que Dios me la bendiga y me la favorezca siempre, ¿no? Porque primero ladrona, asesino o lo que sea. Pero marico no.